Fiting, el tema que nos traes hoy, ¿cuál es? Bueno, hoy traemos un videíto, fritón para la gente, Amor Sin Condición, a Zargo de Camp Media Films, que hizo la producción, y bueno, muy feliz porque estamos aquí contigo. Bueno, besitos, y vamos entonces a escucharte cantar con chicos que bailan muy bien, y estoy seguro que a la gente, lejos de tripear la letra, le va a encantar tu coreografía. Vamos con ustedes, en Buenos Días, Fiting. Quiero más, quiero más de ti, no te pienso soltar, dame más, dame más, échate pa' acá, regálame tu atención, que estoy dispuesto a dejarlo todo por tu amor, un amor sin condición, un amor sin condición, un dolor pa'l corazón, un amor sin condición, un amor sin condición, sin condición, compromiso, quizá, tal vez, no sé, mira, previo aviso, para este amor no hay que pedir permiso, tú y yo haciendo un solo guiso, hey, incondicional, viviendo un amor de verdad, nada ni nadie nos va a separar, hey, tú y yo junto hasta el final. Quédate, no pienso dejarte y pégate, que yo quiero más de ti, regálame tu atención, que estoy dispuesto a dejarlo todo por tu amor, un amor sin condición, un amor sin condición, un dolor pa'l corazón, un amor sin condición, sin condición, un amor sin condición, sin condición. Dime tú que ya probaste un poquito de mi amor y mi atención, es tiempo de que hueles, es tiempo de que viajes, es tiempo de que pruebes, algo más, 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 no fuimos. One, two, No pretendo vivir de ilusión, ni dedicarte a una canción, sin que me correspondas como es, por eso es que quiero más, quiero más de ti, no te pienso soltar, dame más, dame más, échate pa' acá, regálame tu atención, que estoy dispuesto a dejarlo todo por tu amor, un amor sin condición, un amor sin condición, un dolor pa'l corazón, un amor sin condición, sin condición, un amor sin condición, sin condición, un amor sin condición, que me guste y que yo quiera, un amor sin condición, que disfrute y que no duela, un amor sin condición, sin condición, un amor sin condición, sin condición, un amor sin condición es tu mejor opción.